¿Qué es la confusión? La confusión es una pérdida de orientación. La confusión se puede dar de manera colectiva o también individual. Para fijar la definición voy a dar dos ejemplos de una confusión. Por ejemplo, en una manifestación no pacífica donde la gente se empieza a manifestar por algún acto, hecho que de repente creen ellos que es una injusticia y van agresivamente a manifestarse. Entonces entran las autoridades, las policías y empiezan a dispersar a estos manifestantes porque no lo estaban haciendo de manera buena o correcta. Entonces estos manifestantes empiezan a actuar agresivamente, se esparcen gases lagrimógenos y demás para que se pueda dispersar la agresividad. Y la gente en medio de esa agresión, manifestación y también de que la policía imparte el orden, en parte también diríamos tratar de envenguar esa agresividad. La gente se siente confundida y lo único que busca es un lugar donde pueda estar seguro o segura ante tanto barullo o tumulto, por decirlo así. Entonces por medio de esa situación se puede ver una confusión porque la gente no sabe dónde va y busca un lugar seguro ante estos actos o hechos de violencia. Entonces ahí podemos ver que ante ese escenario de ejemplo que doy, podemos ver una confusión colectiva, pero también podemos ver una confusión individual cuando de repente, qué sé yo, un deportista sufre un golpe en la cabeza y queda completamente mareado y confundido. Entonces así también podemos ver esa confusión que se da también individualmente. ¿Por qué? ¿Por qué te doy estos dos ejemplos? Para fijarte el plano terrenal, porque el mundo vive en una confusión. Estamos viviendo en un mundo de una confusión y de caos a nivel social, moral y también espiritual. Todos en mayor o menor medida conocemos de algo, todos. El problema, la confusión se radica o el problema radica no del conocimiento de algo, sino que se mezclan las ideas, porque esa es la confusión. La confusión se da en una mezcla de ideas y todos, vos vas a ver que todo ser humano que está correctamente en sus cabales, van a darse cuenta que todos conocen de algo, pero no conocen, diríamos, completamente, sino en parte. Por eso es que hay una confusión de ideas en todos estos planos, como bien mencionaba, social, moral y espiritual. Ahora, no le digo a ustedes porque ustedes son ya gente de iglesia, pero sí el mundo vive una confusión. Por ejemplo, si salgo con un micrófono y voy al centro o a cualquier barrio de la ciudad y pregunto quién es Dios, van a darse cuenta que muchísimas respuestas me van a dar de quién es Dios para una persona. O si preguntase quién es Cristo o Jesús, quién es para vos, van a darse cuenta que montones de respuestas van a tener. No va a ser siempre una misma respuesta. Y me decís por qué, porque en parte se conoce, pero la realidad es que no conoce a Dios del mundo. Entonces, el mundo vive una confusión sobre quién es Dios, cuáles son los valores sociales, morales y cuáles deben regir también en nuestras vidas. La confusión suele venir de la falta de un orden y una claridad. Cuando algo no está claro, solemos sentirnos confundidos. Ahora, esta palabra le va a parecer familiar o quizás se van a familiarizar con esta palabra. ¿Cuántos conocen qué es el relativismo? El relativismo, por definición, es un sistema de conceptos y de nociones de creencias que se aceptan como válidos, dos o más posturas antagónicas entre sí. La verdad no es más que la verdad. Para tal o cual persona, desde la perspectiva, uno puede adoptar varias verdades. O sea, ¿cuál es el relativismo? El relativismo es, una persona tiene su verdad, otra persona tiene su verdad, otra persona tiene su verdad. Hay varios tipos de verdades, entonces nadie se mete con esas verdades. ¿Por qué? Porque para ellos eso es cada uno con su verdad y punto. Pero esto no puede ser. Ahora sí entro al pueblo cristiano porque nosotros los cristianos, siendo hijos de Dios, creador y dador de la mente, la inteligencia, creador nuestro, nos enseña acerca de la verdad. Y me decís, ¿qué es la verdad, pastor? La verdad no es algo, la verdad es alguien. Ese alguien es Cristo, Jesús. Dice Juan 17, 17 que la verdad nos hará completamente libres. Y Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Palabra de Jesús. Afirmar que no existen verdades relativas representa un reto para nosotros los cristianos. Y nos van a tildar o nos tildan o nos llaman retrógrados, intolerantes en un mundo que nos considera fanáticos. Y en este mundo en el que cada vez pretende redefinir las instituciones fundamentales, acabar con el matrimonio, con la familia, con la paternidad, maternidad. El mensaje de aquel que es la verdad, no es bienvenido realmente. No se quiere escuchar la verdad. ¿Y saben por qué no se quiere escuchar la verdad? Porque la verdad incomoda. Siempre la verdad incomoda. Por eso es la confusión espiritual y todo el mundo se quiere acomodar y todo el mundo quiere quedar bien con la gente. Porque en la conducta, en la moral, se opone al sistema del mundo. En la parte espiritual, teológica también. Porque la gente se acomoda diciendo que hay varios dioses. Ustedes conocerán varias frases. Todos los caminos conducen a Roma. Decís, él tiene su religión, él tiene su tradición, su cultura, respetamos. No estamos hablando de respeto. Claro, nosotros como ciudadanos nos regimos ante las leyes de los hombres y tenemos que andar respetuosamente con todo, en el trato, en la amabilidad, porque ese es el carácter de Cristo. Pero acá estamos hablando de una verdad que no puede ser negociable o negociada con ninguno de nosotros. Por eso es que Juan 15, 18 al 19 dice que el mundo os aborrecerá. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjense, para los que trajeron sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 25, 1 al 5. Salmo 25, yo voy a abrir con ustedes también. Salmo 25, 1 al 5, o el Salmo de David. Y fíjense un poquitito en el título del Salmo 25. Dice, David implora dirección, perdón y protección. ¿Por qué creen que David implora dirección? Porque probablemente estaba confundido. Como también muchos de nosotros lo estamos, en cualquier área de nuestras vidas. Y necesitamos esa dirección, necesitamos esa luz y tenemos que ir a la fuente de la verdad para poder esclarecer nuestras ideas, tener una firme convicción, sujetar nuestra alma, nuestra mente, también nuestra emoción a la palabra de Dios, una obra que no podemos hacerlo humanamente, que es espiritual, porque creemos que también somos seres humanos, que tenemos desarrollado la parte espiritual y el espíritu es aquel que debe de controlar nuestras emociones y también nuestros pensamientos. Por eso es que hay muchas luchas mentales, la falta de poder concentrarte, la falta de disciplinarte, la falta de poder leer la palabra de Dios. La carne se opone completamente a lo espiritual. El rey David justamente decía, te ordeno alma mía, que adores, que alades a Jehová. Entonces, él daba una orden a su misma alma, a su mismo espíritu, para poder enfocarse en la palabra de Dios, porque si no vamos a estar confundidos. Podemos estar escuchando una prédica, podemos estar presentes en un lugar, pero nuestra mente puede estar divagando por otras cuestiones, podemos ser ganados por la preocupación, o qué vamos a hacer después del culto, o podemos también, y lo mismo en nuestras casas, escuchamos, pero no podemos aquitarnos, no podemos estudiar la Biblia, estamos más pendientes de repente de las redes, o el WhatsApp, que de repente en disciplinarnos, estudiar la palabra de Dios. Y son las luchas normales que tenemos todos. Entonces, bajo este salmo, vas a ver cómo David implora dirección, perdón y protección. Vamos a la palabra, 1 al 5 leo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. ¿Serán avergonzados los que se rebelan sin causa? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Decía esto, queridos hermanos y queridas familias, en esta noche. La confusión va a querer atacar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué va a querer atacar nuestra confianza en Dios? Porque lo que va a poner en tu mente o en tu corazón es la duda. Fíjate bien, salí del culto esta noche. Mañana decís, voy a empezar mi día apartando una hora para orarle a Dios, leer la Biblia, enfoscarme en el área espiritual y después voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Gloria a Dios. Te pones en la brecha, oras por las necesidades que tenés, le das gracias a Dios. Es un tiempo de fe, la presencia de Dios misma visita tu alma, tu vida, entender la Escritura, el Espíritu mismo te habla por medio de la Palabra de Dios, te alimentas espiritualmente, te fortaleces, vas a empezar el día con fuerza, con poder, con gracia, pero hazlo bien a tu mente. Cuando estás orando y pidiéndole por algo puntual que está en lo secreto en tu corazón, algún milagro, alguna situación que le estás pidiendo a Dios para ver la mano de Dios orando en esa área a lo mejor. Y algo viene a tu mente y te dice, Dios me va a dar, porque yo lo oré y tengo fe. Pero así también viene algo, ¿y por qué te va a dar Dios? ¿Por qué te tiene que dar Dios? Y ahí viene la duda, ¿será que Dios me puede dar? Y bueno, la verdad que no sé. Y ahí otra vez decaemos anímicamente. Esa es la confusión. Te ataca a la confianza de Dios. Si bien es cierto que podemos pasar por etapas o situaciones de confusión en la vida, no debemos dejar de confiar en Dios. No debemos de dejar de confiar en sus promesas. No debemos de estar confundidos. En la Biblia, vamos a ver, para que vos te sientas bien y yo también, ¿verdad? Pues muchas veces estamos confundidos, ambos. En la Biblia, muchos personajes, por momento, se sintieron confundidos. Pero aún así, pusieron su confianza en Dios. Perseveraron y Dios les dio la victoria. Voy a darte situaciones y ejemplos bíblicos de cuestiones que pueden traer confusión. Por ejemplo, les decía yo, ¿qué te puede confundir? La incertidumbre te puede confundir. Pero tomá con tranquilidad, porque también Juan el Bautista estuvo en un momento de confusión. Decía que la incertidumbre puede traer confusión. Eso le pasó a este hombre, a Juan el Bautista. Cuando él estuvo en la cárcel, se sintió confundido acerca de quién era Jesús. Vamos a leer la Biblia. Vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. 1 al 6, los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? A otro, perdón. Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres he anunciado el Evangelio y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué pasó con este hombre? Miren, este hombre fue un testigo ocular de la aparición de Jesús y no solamente la aparición de Jesús, sino la afirmación de Dios sobre su Hijo. Porque cuando Juan bautizaba en el Jordán para perdón de los pecados, para arrepentimiento, la gente iba a bautizarse en el Jordán públicamente, confesaba sus pecados y pasaba y Juan le bautizaba en agua para perdón de sus pecados. En ese escenario, acontecimiento, llegó Jesús y Él públicamente dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese mismo escenario, en ese mismo texto donde mencionan los Evangelios hipnópticos, Jesús afirma, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Juan, podemos entender que estaba percibiendo que estaba a horas de morir. Se sentía visitado por la muerte física y estaba en un temor por la incertidumbre de saber sobre Jesús. porque Él decía carnalmente y humanamente Jesús es el Salvador. Jesús me tiene que venir a librar y a salvar de la cárcel. Él estaba pensando y también estaba analizando de una manera carnal. porque estaba a punto de morir y si Jesús era el Salvador, Él tenía que venir milagrosamente a abrir la cárcel y darle la libertad. Sin embargo, Jesús no se refería al plano natural o terrenal. Jesús se refería a lo eterno. Entonces le dice Juan a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si es verdaderamente Él, el Mesías, o habría de venir otro porque estaba completamente confundido. Y Jesús le habla a sus discípulos y le habla de las señales, prodigios y milagros ya profetizados en el Antiguo Testamento y en el cumplimiento en el Nuevo Testamento sobre que Él era el Mesías. Entonces podemos ver que Juan estuvo en un tiempo de confusión como también muchos de nosotros podemos estar, como bien mencionaba, en incertidumbres. Podemos entender que en los tiempos de agonía o de peligros que son importantes podemos llegar a ser seriamente confundidos. Juan fue un hombre que se sintió confundido. También otro punto es demasiado importante porque también puede confundirnos. mirar nuestro problema o nuestra situación nos lleva a una confusión. Vamos a decir, ¿por qué, pastor, mirar nuestro problema o nuestra situación nos puede llevar a una confusión? Porque nosotros, seres humanos, cuando estamos viviendo tiempos de prueba o tiempos también, diríamos, de situaciones difíciles o posiciones, miramos el problema como si fuera el mayor de los problemas. no sé por qué regla de estrés nosotros los seres humanos cuando tenemos problemas agrandamos dos o tres veces más del problema. Entonces, estamos tan anclados, enfocados en el problema que produce nosotros agotamiento, estrés, también produce muchas veces el abombamiento, no podemos pensar, no podemos, diríamos, racionalizar, no podemos orar porque nuestro problema es demasiado grande, nosotros lo hacemos grande y entramos en un laberinto y no vemos la salida. Entonces, eso también nos puede llevar a la confusión. Pero te quiero contar una historia de un hombre que estaba mirando el problema y el problema que estaba mirando era un problema colectivo de su misma nación. Ese hombre es Gedeón. Gedeón es un ejemplo de cómo la situación actual puede generar confusión y hace perder la confianza de Dios. Y no solamente confusión, sino acá también en la historia de Gedeón vamos a ver también cosas que de repente generaron en el pueblo y en él cosas que sus ojos veían, cosas traumáticas. Fíjense, vamos a jueces, capítulo 6. Vamos a mirar cuál era el escenario de la situación de Gedeón. Jueces, voy con ustedes. capítulo 6, de jueces, vamos a leer 2 al 4, 2 al 4. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los acababan y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas ni huelles ni astos. Ustedes sabrán, Israel era una nación muy próspera. Ellos trabajaban por el suelo y las manos de los hebreos eran las manos diríamos prósperas. Ellos trabajaban con el fruto de la tierra, con las cosechas, sembraban, cosechaban, pero ellos vivían oprimidos por los amalecitas y madianitas. Y me decís ¿por qué, pastor? Porque desobedecían a Dios. Ellos no eran fieles a su Dios. Entonces Dios permitía que estos pueblos tomaban posesión sobre ellos y ellos trabajaban por un cierto tiempo en sembrar y cuando ellos cultivaban llegaba el tiempo de la cosecha ellos decían wow, es nuestra cosecha venían diríamos los otros enemigos de Israel. Dice la Biblia textualmente que eran amalecitas y también eran madianitas quitaban eso y no solamente el fruto sino también los animales y todo lo que era y eso veían los hebreos veían se tenían que esconder cuando veían al ejército enemigo venir ellos se tenían que esconder en cuevas y ahí vaciaban todo lo que había ahí. Era una terrible situación que se puede parecer alguna situación que cada uno de nosotros estamos pasando hoy pero Dios le habla a Gedeón fíjate el capítulo 6 11 al 13 fíjense el 6 al 13 dice la Biblia y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Viecerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos acoge Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado de las manos de los madianitas fíjense hermanos queridos se le presenta el ángel de Jehová no era Dios porque si Dios mismo se le presentaba tenía que morir Gedeón acá podemos ver la gracia misma de Dios llamando a uno de sus hijos para darle una misión y darle la victoria ahora ¿qué estaba haciendo Gedeón? estaba trabajando escondiendo el trigo de los madianitas se le aparece el ángel de Jehová ¿y qué le habla a este hombre miedoso temeroso débil? le da una impartición y una afirmación y le dice varón esforzado y valiente y él le pregunta ¿por qué no ha sobrevinido todo esto? fíjense hermanos queridos en un momento de crisis donde cada uno de nosotros como creyentes pasamos siempre es la pregunta cuando de repente estamos pasando en ese tiempo de confusión o de crisis el Señor te habla y te afirma te dice te da una convicción te da una identidad por medio de la predicación de la palabra de Dios por medio de la adoración de la alabanza percibís de que Dios te habla te afirma por la prédica te da una palabra en un tiempo de intimidad también a solas con Dios te afirma pero vos esto que pasó con Gedeón también vos y yo nos preguntamos nos preguntamos ¿por qué Señor permitiste esto? ¿por qué estás permitiendo esta situación en mi vida? eso es por un lado es una actitud de madurez pero por otro lado también es una actitud de duda porque él se presenta como también nosotros nos presentamos ante él ante la duda ¿dónde están tus maravillas? le dicen la que con nuestros padres nos han contado diciendo todo lo que Dios hizo con ese pueblo hebreo de Israel es como que Gedeón mismo estaba tratando de decirle a Dios Dios ¿cómo fuiste tan bueno con Israel? le llevaste le conduciste a la tierra prometida donde fluye leche y miel la historia misma nos cuenta nos relatan de todo lo que has hecho y hoy está permitiendo esto en nuestras vidas gente Gedeón tenía confusiones como cada uno de nosotros y tenía no solamente confusiones sino también tenía razones para estar confundido y tenía razones para desconfiar en Dios ¿si o no? vamos a hablar carnalmente tenía porque él miraba la historia él miraba la gracia miraba como Dios obró poderosamente en este pueblo hebreo y la realidad y la vivencia que él estaba experimentando no era la que le contaron entonces tenía motivos y razones para estar confundido y desconfiar en Dios pero ¿saben qué queridos hermanos? Dios también tenía razones para quitarle la confusión a Gedeón por eso decía por un lado es una pregunta que le hacemos varias veces a Dios maduramente porque tomamos dignamente ese tiempo de crisis con fe con una actitud con una pregunta pero así también yo te quiero decir algo si Dios propició eso Dios también te va a dar la salida y las pruebas no son para siempre las pruebas son momentáneas circunstanciales es solamente por un periodo de tiempo luego Dios la quita esa es la buena noticia la mala noticia es que va a venir otra porque es completamente irreversible porque nosotros somos formados los cristianos a base de oposiciones somos acrisolados y me decís ¿por qué pastor eso produce? ¿por qué? porque nuestra fe debe de ser probada decía eso el apóstol Pablo le enseñaba a los corintios hablaba por ejemplo los materiales que tienen que pasar por fuego para fasear la escritura y él mencionaba por ejemplo oro, metal, hierro y piedras por un lado y por otro lado mencionaba él madera hojarasca y no recuerdo ¿qué otro material? heno madera y hojarasca y me decís ¿por qué pastor esos materiales? porque al ser probado por fuegos los materiales más resistentes o sea los materiales que pasan por el fuego son más resistentes la piedra por ejemplo ustedes ven que no se quema a lo mejor va a perder el color la piedra o se va a poner negra por el calor pero no se va a derretir y el fuego simboliza el juicio donde nosotros somos probados terrenalmente para pasar a lo eterno y si nosotros nuestra fe no es probada acrisolada vamos a ser como el heno la hojarasca y la madera tirar la madera la hojarasca en el fuego eso se va a prender no va a resistir por eso es que ante las situaciones de crisis de conflicto estamos siendo probados en ¿qué cosa gente? nuestra fe pero fíjate te decía que Dios también tenía razones para quitarle la confusión a Gedeón no quiero salir del contexto vamos al 614 al 18 ahí estamos en tu Biblia y mirándole Jehová le dijo ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ah señor mío ¿con qué salvaré yo a Israel? es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él le respondió yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti me des señal que tú has hablado conmigo te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelva fíjate Jehová le dijo le miró y le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas y le dice otra vez Dios a Gedeón no te envío yo entonces él miraba él mismo se miraba él miraba su humanidad como también nosotros miramos él miraba su debilidad él decía esperan un poco yo no 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 espera no me entendiste bien le decía Dios vos no vas a poder hacer nada Gedeón te vas a ir con mis fuerzas vos no porque él que era era débil por eso que el señor le tenía que afirmar varón esforzado y valiente estaba prácticamente en un lugar escondido la Biblia dice que estaba escondido justamente se estaba escondiendo de los madianitas no tenía él habilidades ni fuerzas de un guerrero o un soldado no por eso es que Pablo también en el Nuevo Testamento dice que él es Dios mismo escoge lo vil lo necio lo menospreciado aquello que no es para hacerlo entonces le dice te irás y vencerás con mi fuerza también Joel en el Antiguo Testamento profeta en el Antiguo Testamento profetizó di al débil fuerte soy y muchos tomamos la actitud ¿será que Dios va a hacer? y si Dios te está hablando y te está diciendo no vas a ser vos yo voy a ser en vos esto sucedió también con Pedro cuando él había negado a Jesús tres veces ¿se acuerdan? él se sintió sumamente arrepentido y dolido al escuchar que cantaba el gallo porque ya Cristo le había mencionado anticipando la situación que iba a pasar con su discípulo Pedro entonces amargamente dice la Biblia que lloró relata el Evangelio de Juan que Jesús se le aparece para restaurarlo a Pedro y le pregunta Pedro ¿me amas? y él le responde Señor tú sabes que te amo apacienta mi rebaño ¿Pedro me amas? apacienta mi rebaño por tercera vez Pedro ¿me amas? y ahí es como que se le cayó la ficha a Pedro y entendió que él estaba completamente roto entendió que estaba completamente quebrado espiritualmente se rindió hay una palabra que es precisa en ese mismo instante que es la abnegación renunció se abnegó y le dijo Señor tú lo sabes todo ahora Pedro se puede trabajar contigo renunciaste a tus derechos a tu propia justicia ahora mismo te despojaste de tu carnalidad entendiste por medio de esta situación que pasó de que sos una persona que actúa muy impulsivamente ahora vas a depender de mi vas a pastorear mi rebaño Pedro amén Señor le dijo el apóstol Pedro pero ya no vos con tus fuerzas sino yo en vos eso es lo que le estaba diciendo Dios a Gedeón vas a lograrlo créeme no sé que por qué o cuál es la situación que está pasando vas a hacerlo pero no vos Dios en vos amén gente Dios le da una promesa a Gedeón y esa promesa está en la palabra de Dios y es para nosotros los que creemos en esa promesa y dice tú vencerás a los madianitas porque yo estaré contigo y Gedeón quita la confusión y hace una declaración de confianza él empieza a proclamar fe y él dice te ruego que no vayas hasta que traiga a mi ofrenda ¿qué quiere decir esto? te ruego Señor que no salgas de mi presencia de la presencia misma en la cual creo lo que vas a hacer ¿y saben qué simboliza la ofrenda? la gratitud ¿saben qué nos enseña esta historia y la palabra de Dios? que la oración que agrada a Dios es la oración de fe porque su palabra dice que sin fe es imposible agradarle y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces tu oración debe de ser de gratitud todavía no estás viendo nada Hebreos capítulo 11 versículo 1 la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no estás viendo nada pero estás esperando y ya estás agradeciendo por lo que no ves pero sí por lo que esperas esa es la oración de fe todavía es que Deón no vio derrotar a los madianitas pero la ofrenda simboliza a que él ya estaba agradeciendo por el favor la gracia de Dios y su poder en él que iba a lograr vencer a los madianitas tú vencerás esa circunstancia es porque yo estoy contigo tú vencerás yo estoy contigo te dice el Señor confía en medio de la difícil circunstancia que tu confianza venza toda confusión por medio de la fe y para ir cerrando la última cosa que te puede generar confusión por un lado es la incertidumbre por otro lado mirar tu problema o la situación que te lleva a una confusión mira un problema demasiado grande y el otro punto es cuando las cosas no salen como soñamos viste cuando te hiciste una idea idealizaste algo podría ser alguna relación podría ser algún negocio podría ser algún proyecto podría ser tu profesión tu carrera idealizaste algo pero no salió como soñabas fíjate para ir cerrando primera Samuel capítulo 22 1 y 2 yéndose luego David de allí huyó a la a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron a él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en todos los que hallaban en él todos afligidos endeudados amargura de espíritu y el hecho y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo cuatrocientos hombres ¿saben qué ocurre acá? que David había sido ungido rey de Israel desde que era muchacho fíjate el currículum de David venció a Goliat recibió honores de Saúl y del pueblo de Israel era un acto de valentía todo parecía conforme al hecho de lo que Dios había profetizado sobre David y decía decía él este es mi mejor momento se está cumpliendo la palabra de Dios en mi vida decía el rey vencía a Goliat las fuerzas no eran mías eran de Dios y todo parecía que iba bien pero de repente comienza una persecución no se imaginó jamás que las cosas iban a ir mal Saúl empezó a perseguirlo para matarlo tuvo problemas matrimoniales con su esposa Mijal y al final termina huyendo como un bandido de su propio territorio en el que Dios le prometió que sería un rey saben que ocurre se refugia en una cueva y levanta un ejército para pelear contra Saúl y saben que eran las características del ejército estaban reventados viste es mejor perderlo que encontrarlo es tipo así cuando ya son las corias más o menos del social esas esas personas que están quebradas dice amargados de espíritu dice endeudados afligidos ¿qué pasó? él también pudo haberse confundido señor me dijiste que yo iba a ser rey pudo haberlo matado a Saúl e incluso en una situación donde quedó el rey solo cortó el manto David de Saúl y se fue a un lugar más alto y le mostró el rey pudo haberte matado pero no lo haré porque no tocaré al ungido de Jehová porque conocía David a su Dios y sabía que Dios iba a tratar con su rey con su hijo si es así que él no podía tomar carta en el asunto lo que debía hacer el rey David era depender de Dios descansar en él que su justicia estaba en Dios no en sus propias manos pero que ocurrió en esta cueva donde se habrá preguntado él confundido señor no me iba a dar un ejército para yo vencer y ser el rey de Israel y me trae el señor mira lo que me trajiste pero que hizo el rey David trabajó enseñó disipuló amó a sus soldados hay un principio espiritual que no tiene que ver con un principio terrenal en un aspecto militar si vos miras por ejemplo cuando miramos las películas por ejemplo de guerra los pelotones miras por ejemplo como el sargento da la orden y los soldados van sobrepasando los límites o las líneas trazándote las líneas para tomar territorio y posesión del campo enemigo y da la orden el sargento o el hombre que está al mando de la autoridad para que rompan líneas y vayan o ataquen entren ese es en el campo terrenal militar pero en el campo espiritual el que tiene que romper líneas el que tiene que entrar fuerte el que debe sobrepasar es el líder David sabía que él tenía que ir a romper esa línea para que después su ejército pueda entrar por eso que en el campo espiritual no podés entrar débil y la debilidad no tiene que ver con tu temperamento en tu carácter tiene que ver con la fuerza de Dios que está en vos David confió en medio de la persecución y la confusión y terminó siendo rey de Israel en esa circunstancia difícil en persecución en la que puedes estar o quizás puedas estar confía en las promesas porque Dios es fiel para cumplir toda obra que ha comenzado en cada uno de nosotros dice 1 Corintios 14.33 lleva esto en tu mente y en tu corazón pues Dios no es un Dios de confusión sino Dios es un Dios de paz la verdad vence a la confusión y solamente quiero acotar esto hermanos queridos Jesús mismo se sintió confundido en un momento de su vida solamente escucha esta parte la porción de las escrituras y vas a entender Mateo capítulo 27 45 el 46 dice desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿y cómo no se iba a confundir siendo un hombre? porque Cristo era Dios y también era hombre pero la confusión radicaba en que él era un hombre justo tuvo que morir entre dos ladrones ¿cómo no siendo alguien que cubriría al enfermo y al necesitado moriría en una cruz? no obstante a pesar de la confusión volvió en su momento en la mayor en el mayor momento difícil y mayor certeza y confianza cuando Jesús escomendó su espíritu a su padre diciendo en Lucas 23 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto espiro lo que el Señor nos enseña en esta porción de las escrituras es que debemos de encomendarle nuestro espíritu a Dios porque él no nos abandonará por más confundidos que podamos estar no desconfíes de Dios y verás que él es nuestro refugio nuestro escudo y la paz porque Dios no es un Dios de confusión sino Dios es un Dios de paz y la paz es saber de que todo va a estar bien decirle que está a tu lado todo va a estar bien todo va a estar bien no dejes de confiar en Dios pase lo que pase no dejes de confiar en Dios todo pasamos por crisis todo pasamos por pruebas todo pasamos por confusión quizá la estamos pasando cada uno está peleando de su chinchera pero esa es la fe esa es la fe y en medio de esa situación y de esa circunstancia que estamos pasando algo aplaca mi mi espíritu algo me habla algo pasa en medio de la circunstancia y el Señor habla a mi corazón y a mi mente y te habla a vos en esta noche y te dice todo va a estar bien confiar 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 va a pasar va a pasar